Querido Roberto, gracias por estar nuevamente aquí apoyando el Festival Nacional del Chamamé. Un día que parece que Tatadio nos va a perdonar, ¿no? Bueno, acompañándolo y apoyándolo como vos, como tu medio, que todos los años dicen presente y llevan el júbilo, la alegría del pueblo chamamecero por todas las latitudes. Nos hace bien, yo creo que es indispensable apuntalar esta fiesta que durante 45 años ha convertido a Federal en un punto de referencia para celebrar la palabra, la melodía, las raíces de nuestro pueblo chamamecero y de nuestra región guaranítica, ¿no? Claro, bueno, y Dios también nos acompaña. Entronizamos la Virgen de Itatí, así que tenemos el acompañamiento celestial. Sí, hace muchos años que la Virgen de Itatí estaba aquí en el escenario o en el corazón del pueblo chamamecero, pero ahora tiene su espacio muy cerquita de este escenario. Fue un acto muy emotivo esta mañana, hacía mucho calor, a pleno sol, pero allí cantamos el himno, la marcha entre ríos, escuchamos la bendición del padre y las palabras de Gerardo Chapino, el intendente, que yo creo que logró sintetizar lo que sentíamos todos, que allí tuviera su lugar la Virgencita de Itatí, que siguiera protegiendo al pueblo chamamecero como lo hizo en aquellas épocas difíciles, donde Ernesto, donde Isaac, donde Tarragó, donde Mario Millán Medina y tanta gente salían a pelear para abrir ese camino en la cultura de nuestro país. Hoy es bastante más fácil, pero tenemos que seguir para que las nuevas generaciones, con compromiso y con belleza, sigan recreando el mapa chamamecero. Y yo creo que la Virgen de Itatí ha tenido mucho que ver con esto. Claro, bueno, y recordar a través de la Virgen a dos grandes, ¿no?, como Mario Alarcón Muñiz y Polito Castillo también, que se nos han ido, ¿no? Claro, se nos han ido de estrellerío, pero no dudo que esta noche, con las lágrimas de Dios a través de esta lluvia, con el sol de esta mañana, estaban presentes. Polito, que nos acompañó tantas veces, con su sencillez, con su profundo espíritu chamamecero. Y Mario, que era una figura absolutamente indispensable en esta fiesta, que lo vamos a extrañar siempre. Los dos tuvimos la suerte de ser amigos de él, de compartir muchas noches inolvidables. Y yo creo que a todos nos enseñó, como buen maestro, en esto de encarar con seriedad, con responsabilidad y no exento de belleza, esta tarea tan linda de presentar a los artistas y hacer que el pueblo, además de la música que escuche y del artista que aplaude, pueda llevarse también ese bagaje de historias, de los retacitos y de la flor, de la idiosincrasia de nuestro pueblo, ¿no? Roberto, que disfruten la noche, se larga. Se larga, muchas gracias, hermano.